¡Hola, hola! Les doy la bienvenida al tráiler de Revelación de FIFA 23. Soy Fernando Palomo y me acompaña Mario Gimpez. Bueno, Fernando, ya estamos palpitando lo que pueden hacer estas figuras mientras entran en calor para brillar en el escenario mundial. ¡Que empiece el partido! Recibe Sam Kerley de ir al ataque del Chelsea. Manda el centro a suelo, definición de primera. Eso es Hipermotion 2 en acción, con más animaciones que nunca y más realismo cada vez que pisas la cancha. Te vas a gastar los dedos jugando así. Es un partido que se reparte parejo en ambas mitades y la intensidad va en aumento. ¡Ah! Eso aprendió a dominarlo en el verano. La seguridad de Samaro, la calma bajo presión es increíble. Mirá cómo disputan esa peluta. Esa es nueva. Mirá esa técnica, fantástica. Y me parece que acá no se terminan los goles. Vinicius es un artista. Es un regate cómico de son. Para que lo festeje todo el mundo. Pasamos por los últimos instantes del partido. A ver si se guardan algo para el final. Ahí se viene Kerr. Justo sobre el silbatazo final. Un momento. Kilian está tramando algo. Ahí está y puede ser. ¡Mbappé! ¡Qué gol! Desde el primer cuadro hasta el último. Esto es fútbol, señoras y señores. Este es el juego de todos. Les doy la bienvenida a FIFA 23. ¡Suscríbete al canal!